¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y hoy 31 de julio, estoy amenajada con mucho cariño para estas hermanas, estas gemelas maravillosas. Nicol y Estefanía, de parte de los papás. Gemelas divinas, esperamos que la pasen muy bien al son del mariachi juvenil Primera Clase. Gemelas divinas, esperamos que la pasen muy bien al son del mariachi juvenil Primera Clase. Gemelas, esperamos que la pasen muy bien al son del mariachi juvenil Primera Clase. Adoré, olvidarte no puedo. Así que, bueno, invitamos a todos ustedes a que se sienten, palmas, hey, 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 vamos con la palma, vamos con la palma, arriba, arriba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para gemelas, palmas, happy birthday to you. Que los cumplan feliz, que los vuelvan a cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año 100.000. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años, hoy que estén cumpliendo a Dios. Que Dios les diga que te diga, que Dios las bendiga y que cumples muchos años, hoy te traigo a mi barrio, este es mi mejor regalo. De las palminas que yo prepararé a Dios. Vamos a tocar una canción para que cantemos, vamos a elevar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor que... Que Dios te bendiga y que sigan cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte la de la vida le faltan a las duermas. ¡Eh, eh, 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 eh! Y que nos cumplan y muy felices, seamos todos en esta reunión. Las duermas. Tus familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, las vueltas, bendición de papá, mis solicitaciones que cumplan mucho más, que la vida te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mis solicitaciones que cumplan mucho más. Bendición de mamá, 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 bend Yo creo que a todos los hombres Nos debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran que fuera un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después las quedan tan joven Ya están cambiando opinion A ver todos, ¿cómo dicen? Es que es la verdad Con su carita de rosa Es que me hagan la vida Cada día la voz se escucha Es mi niña bonita Hecha de narco y caber Es mi niña bonita Las que me las divinas Cuánto les voy a querer Mis niñas bonitas Son mis niñas tan divinas Un aplauso que se escuche fuerte Será tal vez que te rías Más deseado Una ilusión del sueño más alto Te sentirás una mujer Y aún eres tiña Y en este día vivirás Y en prisa Estrelarás tu juventud Con esto Y te bailarás Al presentar un beso Y bailarás Como ese chico que te mira Y empezarás a descubrir La opinión Las bolitas Quince primeras Quince primeras Tienes que huir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primeras Quince flores nuevas Yo la vida entera Pudí vivir Quince primeras Tienes que huir Quince flores nuevas Que te harán feliz Que he sentido menos, que en los sueños de su amor, en la vida entera pude vivir, pude vivir. Hoy hace quince años que yo vine a ser, a un ángel más hermoso que el amanecer, llegan ramos de rosas, a regalos y cosas, o muestras de agua, hoy son maravilloso. Mi dolor y Estefanía, ellas han pasado adhesiva, hoy sonríe, acuérdame, brazos de papá, regalas y acuérdame, mirad a las lujas, le bendijo su pago. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, para venir a ver en el cielo, para ser la luz, que lo mire en mi sendero, para ver y mejor el amor. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad, para ser de mi tristeza la felicidad, es un sueño que se ha vuelto en realidad. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo, para ser de mi tristeza la felicidad, es un ángel más hermoso que el amanecer, es un ángel más hermoso que el amanecer. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, y mi mente las buscaba, y me pegó, te di, en el espejo. Yo, yo te問é que la vida, y me pegó, te di, en el interior, nunca soy tan feliz, murió por sentir, tus merles y tus fracules, pateando en la oscuridad, te dijo que me atjera, soñar lo muestro, Y con los ojos unidos, nada ya tan alentoso Me lastimó el color, yo me esperaba Y me quedaba pasada hacia el color de tu libro Y al timbre de tu voz, bollito de invierno Le rogaba al cielo que te deje llegar y lejos Y mucho más que Dios Yo te esperaba, en el espejo me miraba Y alguien te doy, yo te amo ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte! 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 ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No sé si cuando llegaste de repente y mi corazón se puso No, 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 no sabes si me tu son Haceme las hermosas, entreguen la rosa La vida que me pueda quitar Gracias al cielo, por haberte conocido Gracias al cielo, por haberte conocido Gracias al cielo, por haberte conocido Y tú me sentí, y tú me sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero y que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso fuerte va a lo que se hace En este momento, Dalio Especial Regálenos unas palabritas a todos los presentes ¿Quién quiere primero? Tú, Dalio Especial ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan los de atrás? Muchas gracias Muchas gracias Por haber momentos especiales para mí Creo que son muy importantes Invitamos a todos los presentes A que puedan hacerse el silencio Para escuchar muy amenamente Las palabras de las gemelias Agradecemos el silencio que puedan brindar ¿Me escuchan? ¡Sí! Bueno, ahora sí Y gracias por estar conmigo Pues todos que están acá Con ustedes he compartido muchas cosas Buenas noches Les recomiendo un poquito de silencio Un momentico Si están comiendo Coman en silencio Un momentico Recuerden que es algo especial para nosotros ¿No? Entonces nos va a abrir Un momentico Un momentico Mándense Facebook Vas a... Silencio Un momento, por favor Bueno, ahora sí Primero que todo Pues agradecerles a mis papás Porque hicieron esto posible No digo que fue un deseo Pero sí algo que... Algo especial para mí Si me entienden Entonces como que no fue un deseo Me gusta saber que es algo especial para mí Y para mi hermana Entonces Gracias por estar conmigo Y station No, no, no Dale mi amor Dale que se pudiera ¡Wow! Peles, ánimo Hágale... ¡Dale! ¡Se puede! ¡Dale! 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 ¡HOLA! 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 DE HOLA! Gracias a todos los que vienen, a todos los que han acompañado, de todas maneras gracias a Chuhi. Gracias a todos por estar conmigo y muchas gracias. Y con nada, te la presento bien. El abrazo de la familia, de los papás. ¿Y tus papás qué quieren decir hoy? ¿Les quieren decir hoy, mañana y siempre? Hoy es un lindo día, fecha especial para mí. Cumple 15 años mis niñas, que los cumplan muy felices. Solo les pido mis niñas, que no viven en su niñez. Ni tampoco a sus papitos, que las han visto crecer. Hace 15 años mi niña, no salgaste al nacer. Y hoy los alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez. Tú ya esperabas, ansiosa. Tú ya querías crecer. Los alumbra a todos, empiezas a ser mujer. Ni mucho a ti. Qué inferior a ti. Una vez los pusiste que losAppece. Y aún las protegas a YouTube. Tus juegos y tu niñez Tú ya esperabas, ansiosa Tú ya querías que sé El aplauso maravilloso Emane Chiloco, quiero bailar Emane Chiloco, quiero bailar Quiero bailar, pero no hay pareja Quiero bailar, pero no lo dejas Emane Chiloco, quiero bailar Emane Chiloco, quiero bailar Quiero bailar, pero no hay te quita Quiero bailar, pero no lo invitan La bulla para las gemelas, la bulla Tú me estás un poco loco Un bonititico loco Estoy adivinando Que quiero si va pagando Y así estoy celebrando Que me vuelvo Una parada Con las palmas, arriba La palma, la palma, la palma ¡Vamos la palma, la palma, la palma, la palma! Me acaban de autorizar a él Acá puedo Voy a regalar Millón y medio ¿Quién quiere? Millón y medio de pesos ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Están tan ocupados con miedo Que ni se dan cuenta Con las palmas, la palma Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Pero tiene que aprenderse Eso que dice Pensando Tu mirarás un poco loco Un bonititico loco Estoy adivinando Que quiero si va pagando Y así estoy celebrando Que me vuelvo Un bonitico loco Las palmas, palmas Cha, 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 cha Un aplauso para María, Chico Bolívar y Maracás Fuerte el aplauso para María, Chico Bolívar y Maracás Que hizo presencia en esta hermosa celebración Mis amores, les voy a hacer entrega de este hermoso recordatorio Y esta hermosa postal para que rememoren siempre Este momento tan esencial ¡Regálenme una bulla! ¡Una bulla! De esa manera los dejamos, síganla pasando bueno Hasta la próxima oportunidad Los dejamos en compañía de su... ¡Chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María Chico Benil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como María Chico Benil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chico Benil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Benil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Benil Primera Clase Te invita a disfrutar ¡Gracias!